Esto está a punto de arrancar, somos Tivo Sports, sintonizanos que todo va a estar bien. Silvato a la boca, pitazo inicial, afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el 29 de septiembre contra el 12 de octubre de Itagua por la fecha 25 de la primera vez. Se la lleva Balbuena, Ramón, Balbuena, buena maniobra, el centro por abajo, viene el taco. Segundo palo no pudo empujarla Nelson Ferreira. Se salva el 12 de octubre, cuando hablábamos de las bondades del 12, aparece el 29. Intentando de que alguien la toque, le envío que fue, pelota al travesaño, pelota al travesaño, se salvó el conjunto del 29, Diego. Y otra más para el conjunto del 12 de octubre, un remate que se va cerrando, no llega Horacio Velasquez y el travesaño termina salvando, cuidado. Beltrán tocando por la derecha, viene el remate de Zurda, gol. ¡Gol! 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 Del 12 de octubre, Federico González agarró la pelota que viene Beltrán allí para habilitar a Federico González. Agarró, desenfundó, metió bomba hacia el arco para que el balón vaya al fondo y para que sufra Velásquez y para que sufra todo el barrio Molino de Luque. González y el primero del partido, 25 minutos del primer tiempo, 12 de octubre, que quiere volver a la intermedia. Pelota por abajo, pelota por abajo, arranca a correr, si llega hay peligro, llegó Roa, avanza el 12 de octubre, el centro al medio, Beltrán dentro del área, Beltrán. Val, de Zurda, Beltrán se pierde el segundo del partido. Sí señor, apareciendo bien por ese costado izquierdo. Insiste Núñez, pelea Marcial, avanza el 12 de octubre por la derecha, se trepa bien, Marcial el centro por abajo, Fleitas. Definió Fleitas, tocó el balón, pero el remate, salió ancho. Qué increíble situación, qué bien la tejieron por ese costado derecho. Salida, ya le apareció a un colega que tira 300 nombres. No, no, no. Salida para el conjunto de Itagua, señoras y señores. Final del partido en los jardines del Quelito, ganó el 12 de octubre, 1 a 0 al 29 de septiembre.